Y que aquí te ofrecemos a un Señor que la luz de tu gloria le ilumine hacia el País. Hacéme de este colegio, arrastrándolo a la tierra y acógenos del Paraíso. Y en tu Señor, en tu grado, en tu sangre, 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 en tu sangre. En tu sangre, en tu sangre, en tu sangre, en tu sangre. No que tenía una opción. La entrenación, las asesoraciones, casi me mataron. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser diferente. Tiene que ser. 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 Just between us A lot of people have come missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te bebiste? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? No sé He sure is taking his time ¿Has entrado? Tal vez que vas a ir y mirar. ¿Cuál es el auto? No quiero tener un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¿Cuál es el auto? Debezle un auto. ¿Cuál es el auto? Cabeza para ver con el auto. Un auto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buscó a un Felicia? Vino aquí? Viviremos contigo por siempre, porque no estás... No, no, no... No, no, no... No, no, no... This is not good. No, 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 no... Man, that stinks. No, 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 no... 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 No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... 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 ¿Cuál es su situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¡No fucking way! ¡This just keeps getting worse! ¡No! ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.